En Puerto Boyacá se presentó el programa de alfabetización de Consol. Esta iniciativa busca fortalecer las competencias electroescritoras de los integrantes de la organización que lo requieran. Y también cada semana ellos tendrán tres horas para verse con el instructor y trabajar tema por tema. 26 integrantes de Consol hacen parte de esta primera etapa del programa, quienes voluntariamente decidieron donar parte de su tiempo para enseñar a otros 26 integrantes. Para mí es un reto personal aportarle a alguien más, porque principalmente uno es una persona que tiene conocimientos técnicos propios de la ingeniería civil. En este momento estamos enfrentándonos a algo que es humano y social y que es algo bien interesante. Entonces es un reto personal el cual quiero llevar a cabo y yo llevar a cabo con satisfacción. Durante tres meses y a través de una metodología teórico práctica, 26 integrantes de Consol estudian temas de lectura y escritura de la mano de sus instructores. Una gran oportunidad que me dan porque la verdad yo no he podido terminar mi primaria, entonces pues de verdad me siento contento porque es una oportunidad más que le dan a uno para uno preparar así y eso le ayuda a uno mucho más hacia adelante a trabajar en cualquier otra empresa porque la verdad uno sin estudio no tiene no como a ratos desempeñarse en algo, en una labor que realmente esto lo remunere uno un poquito más de lo que uno aspira a ganar. Me va a servir de mucho, demasiado, porque prácticamente yo soy un oficial empírico, me entiendo. Entonces después de que uno aprenda lo que nos enseñan acá, pues eso me va a servir de mucho para leer planos, para hacer muchas cosas. Mediante acciones como esta se evidencia el compromiso de la organización Odebrecht y la ruta del Sol Sector 2 con la realización personal de sus íntegrados.